El amor Se acerca un timbre a lo lejos Una brisa ligera Una voz en la calma Un aroma de menta Un después, un quizás Una vela, una meta El amor va brotando Entre el aire y el suelo Y se palpa y se siente Y hay quien puede verlo Y hace que te despiertes Y piensas en él Y te llama despacio Rosando tu piel El amor te hipnotiza Te hace soñar Y sueñas y sedes Y te dejas llevar Y te mueves por dentro Y te hace ser más Y te empuja Y te puede Y te lleva detrás Y de pronto te alza Te lanza Te quema Hace luz en tu alma Hace fuego en tus venas Y te hace gritar Al sentir que te quemas Te disuelve Te evapora Te destruye Te crea Y te hace viajar Y te hace viajar En el filo del tiempo Rebondando los ríos En mil universos Y te lleva la gloria Y te entrega a la tierra Y te mira Y te ve Y piensa Y piensa Y de pronto el amor Es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va Y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota No sé Una mancha Una mueca El amor es la hoja Caída en la tierra Un punto en el mar Una bruma que espesa Un pelo en el alma Un sol que se vela Un porqué Un segundo Un llanón Una queja El amor va bajando Peldaño a peldaño Con las manos cerradas Y el paso cansado Te pregunta quién eres Para hacerte saber Que apenas te conoce Que qué quieres de él El amor te hace burlar Se ríe de ti Mientras tú sigues quieto Sin saber qué decir Y desea seguirte Y decirle que no Que se quede Que vuelva Que comete un error Que el amor que el amor es barata Tus grandes ideas te destrozan Te rompen Te partes de tierra Y te haces Terece Que tú no quisieras Y te empujas de hermano Y te dejes Y te arrojas de bruces Al último infierno Arrancándote el alma Pisándote el cuerpo Y te ahogas de ansias De volver a la nada Y de pronto Y de pronto Se para Y te adoro Y te empujas ¿Qué es eso? El amor El amor El amor El amor El amor No, no, no